Bueno, felicidad, felicidad y felicidad, es eso en lo que puedo pensar. Bajás y pensás en todo lo que te pasó, en el proceso que tuviste que vivir. En un compañero que es el chino, que este año no pudo subirse al teatro de verano, fue suplente en la Murga porque estaba terminando el liceo, y liceo nocturno con ensayos no eran muy compatibles los horarios. A él le dedico la actuación y bueno, es eso, ¿viste? Felicidad y ganas de abrazar a mis compañeros. Y una actuación con muchas mechas y con un Imanol Cibés, muy pendiente del espectáculo. Bueno, sí, ayer nos pasó que nos juntamos con el Emi Tuala a mirar la asociación presidencial, comiendo alguna picada y con algún pañalito para limpiarnos las lágrimas, pero bueno, ahí fuimos creando las mechas, hoy agregamos la última y bueno, salimos a la cancha. Y una despedida que también vuelve a emocionar siempre que pasa por el otro verano. Sí, es una gran despedida, yo creo que es la mejor de las tres despedidas de la Murga, por la carga emotiva, por la referencia que tiene con Miguel Tuala y con el Emi Tuala, que es una persona que quiero muchísimo y bueno, creo que es la parte más linda del espectáculo que me tocó cantar. Y ahora a esperar. Y sí, ahora a esperar, pero a disfrutarlo, a disfrutar y a seguir disfrutando de esto que es hermoso y seguir haciendo tablados.